Hola, soy Marina Maffucci, productora de televisión, tengo 43 años, he trabajado en reality, en programas de tele, en programas de radio, en series de televisión, alguna TV movie y ahora hago más publicidades. Yo estudié en Argentina la carrera de locutora nacional y luego las vueltas de la vida me fueron llevando hacia el mundo de la producción. Primero comencé como presentadora de programas de televisión y ya una vez que empecé a trabajar a través de algún casting en la universidad. Una cosa llevó a la otra, me fui metiendo en los equipos primero con puestos más chiquititos y así de boca a boca y trabajando cada vez más, me fui incorporando a distintas producciones y en distintos puestos también, con más responsabilidades. Tener mucho sentido común, mucho sentido común y muy organizado. Organizado, prever, ir siempre dos secuencias por delante, ¿no? Como, bueno, qué va a pasar, qué sé qué. Entonces, siempre ir por delante. ¿Cuál le tengo más cariño? Bueno, son distintos cada uno. La época de los viajes por la época de supervivientes y toda esa le tengo mucho cariño, aunque no lo volvería a hacer con esta edad. Pero toda esa época de los viajes en la Patagonia, en el Caribe fue muy divertido, de mucho trabajo y de aprender mucho también. Los mismos, esos mismos. Los más complicados también le terminas guardando mucho cariño. Los de República Dominicana probablemente agotadores, pero bueno, en el fondo divertidos. Es que no hay un programa igual y una función igual. Depende. En Argentina se usa de una manera que en otra. En Estados Unidos también. Entonces, realmente llevar la producción de principio a fin según el tipo de proyecto, armar el equipo, desde los arruiones, preparar atrezo, contratar a la gente, los contratos, armar toda la logística. Depende, claro. Por ejemplo, para supervivientes teníamos que armar desde la oficina en un hotel, llevar todo el material, hacer los castings. Claro, depende de la función que te toque, haces una cosa u otra. Bueno, al principio a veces le da cosa, ¿no? Porque decís, voy, la gente se está exponiendo, estaré haciéndolo adecuado. Pero luego lo ves que al final, al primero la gente no sabía a qué se exponía. Ahora todo aquel al que se apunta a ese programa, el que quiere concursar, incluso el que lo quiere ver, es porque quiere. Entonces, bueno, somos todos libres, decidimos. Y al que le gusta el formato, bienvenido, tanto para participar como para visualizarlo, para verlo. Sí, no, una crítica formada, no. A ver, no la consumo. Intento no consumirla. Sí, sé que existe, sé que lo que hay. Siempre que pueda elegir proyectos, intento no hacerlos, esos. Y bueno, pero lo que te digo, somos todos libres, ¿no? Y al final hay un abanico enorme de gustos. Y bueno, ¿no? Hay que también pensar proyectos, si uno puede elegir, que te enriquezcan en algo, si podés. Y si en un momento no podés elegir, bueno, algo vas a aprender en ese proyecto y vendrá otro. Ahora lo que estoy haciendo son vídeos para Branded Content, que son vídeos que van a las páginas de las revistas Cosmopolitan, Elle. Y eso es como un nuevo abanico que se abre ahora, donde son como publicidades mucho más sencillas de hacer, más económicas, pero hay muchísimo trabajo en ese campo. Entonces también es producirlo, también hay que organizarlo, hay que prepararlo, hay que hacer casting, hay que buscar localizaciones, contratar al equipo. Entonces es un formato que ahora mismo da mucho juego y hay un abanico enorme porque hay material digital para meter en webs de todos los gustos y colores. Así que eso por ahora es eso. Puede haber, mira, en algún momento, hace muchísimos años, me acuerdo haciendo una TV Movie, yo personalmente no viví ese, o sea, no pasó conmigo, pero sí que estábamos preparando un equipo para una TV Movie y cuando hablábamos de quién se iba a incorporar entre una de las propuestas que le hicimos al director de producción, era una compañera y dice, no, no, esa chica no, porque tiene tres hijos y es complicado. Siempre es difícil. Esto te hablo hace muchos años, porque ahora decir eso te metes en un problemón. Y es verdad que ahí te lo planteas y decís, bueno, eso me va a pasar a mí en cualquier momento, en el momento que tenga hijos, en el momento que tal, verte vetada porque tu libertad en algún punto no sería la misma. Pero a mí personalmente no me pasó. Sí, 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 es muy complicado, muy complicado. Muy, muy, la tele en general consume mucho tiempo. Son trabajos de muchas horas, muchas veces de muchos viajes. Entonces eso hay que, es un arte saber hacerlo, muy difícil, muy difícil. Por eso, por ejemplo, en este caso mío personal, me busqué la vuelta de, por ahora, no, por ejemplo, no voy a ser un supervivientes. Me quedo haciendo esto porque, bueno, ya tengo otra edad y prefiero estar más en mi casa, pero seguir produciendo, que es lo que me gusta hacer. Y lo que sé hacer al final, ¿no? A ver, complicado entrar, sí, pero al final es un boca a boca y si tenés ganas vas a entrar. Eso estoy segura, con ganas se entra. Un contrato fijo es dificilísimo. Sí, es verdad que es muy difícil. Sobre todo en el mercado funciona así, va por proyectos, por productoras, y es verdad que eso sí que lo hace muy complicado. No, 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 me fui apoyando en mis compañeros y evidentemente al principio tenés unas responsabilidades más chiquititas y con el paso de los años vas formando otra parte dentro del grupo, pero la verdad que no, no, no sentí que, al contrario, yo estaba muy ansiosa de aprender a hacer cosas y al final es un oficio. Y yo creo que si uno le pone ganas y muy buena voluntad, la gente siempre quiere enseñarte y ayudar. Y bueno, y capaz que echas más horas y que ganas, evidentemente no ganas lo mismo antes que ahora, y bueno, pero sí que se puede. Pues que si estás seguro que te gusta mucho, dale con muchas ganas y en cuanto puedas meter cabeza, meterte y ponerle mucha buena voluntad. Yo confío, a ver, en el único campo que tengo experiencia es en esto, porque sé lo que llevo toda la vida trabajando, que con muy buena voluntad, si es lo que te gusta, habrá épocas más fáciles, más difíciles, mejores proyectos, peores proyectos, pero si tenés ganas siempre vas a poder formar parte del mundo audiovisual y vivir de ello. De mejor o de mejor manera, pero sí, con ganas, mucha voluntad. Claro que sí, claro que sí. Yo alguna vez lo comento con, ya tengo 43 años, empecé con 19, por ahí más o menos. Cuando uno viene, ve venir a alguien joven con ganas, da gusto. Además, los más jóvenes tienen un plus, saben hacer un montón de cosas que nosotros no sabemos. O sea, ustedes nacieron con un teléfono en la mano, nacieron con la tecnología en la mano. Nos pueden sacar muchísimas ventajas. Con ganas, pero es verdad que también se distraen más o hay menos, a veces, no todos, hay gente que le pone menos voluntad. Yo creo que si con una demostración de voluntad y de ganas, para adelante, nos sacamos provecho.